Emboscada en Caracara Los hechos se registraron a primeras horas de la mañana de este sábado, cuando aproximadamente 300 uniformados escoltaban una encaravana de al menos 60 camiones cargados de basura, pero fueron sorprendidos por el denominado grupo Autoconvocados, que les lanzaron objetos contundentes y lograron ahuyentarlos. El ataque que sufrieron efectivos de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y los trabajadores de la empresa municipal de aseo en el ingreso al relleno sanitario de Caracara en la zona sur de Cochabamba dejó como saldo dos uniformados heridos y más de 15 motorizados destrozados.